Ibal, hablando justamente de nuestro sistema, muchos se preguntan sobre este polvo del Sahara que viene desde el África. ¿Qué implicaciones tiene para la Bahía de Tampa? Bueno, además de darnos unos atardeceres bellísimos, lo que nos va a traer es aire seco, porque junto con ese polvo viene aire seco, lo que significa es que vamos a tener condiciones un poquito menos húmedas a partir de mediados de esta semana, así que el jueves o el viernes es cuando vamos a empezar a ver esos efectos. Mirando nuestro radar Max Fender 8, nos estamos manteniendo bastante secos, miren aquí nada más. Sin embargo, hace unas horas atrás estuvimos viendo bastante lluvia. Mañana podemos esperar que las temperaturas alcancen los bajos 90 grados. Vamos a ver menos lluvia de lo que vimos el día de hoy en comparación y también de lo que vimos el lunes, pero sí definitivamente esa alta humedad se va a mantener entre nosotros y lo vamos a sentir más cuando estemos al aire libre. Mañana vamos a amanecer con temperaturas bastante cálidas. Miren esto, vamos a estar en lo que es Penalas Park, amaneciendo con 80 grados. En las costas vamos a estar mayormente en esos altos 70, que es muy normal para esta época del año, un poquito más frescos en el interior de nuestra región. En cuanto a, miren esto, niveles excesivos, cuando me refiero al punto de rocío, lo que significa es que cuando hay alta humedad se va a sentir como si estuviésemos en esos tres dígitos, la sensación térmica. Pero miremos cómo vamos a estar en cuanto a los aguaceros. Mañana miércoles vamos a despertarnos con una combinación, como podemos ver aquí, de sol y nubes y algunas lluvias en lo que es el área de nuestro Nature Coast. Vamos a ver que los vientos provenientes del noroeste van a estar empujando a estas tormentas y para el mediodía es muy probable que estén desplazándose en el condado de Hillsborough. Van a intensificarse a eso de las 2 de la tarde, como podemos ver, y van a estar un poquito más generalizadas en los condados de Polk. Sin embargo, después a medida que nos acercamos a las 6 de la tarde, vamos a ir viendo que se van a ir desplazando hacia el este del estado de Florida y a la noche es muy probable que haya algunas lluvias persistentes todavía en los condados del interior de nuestra región. Para el jueves por la mañana una situación muy similar, un patrón bien parecido. Vamos a amanecer con una combinación de sol y nubes y algunas lluvias en lo que es nuestro Nature Coast. Para el mediodía estas lluvias van a ir bajando hacia el sur o van a tratar de bajar hacia el sur y después vamos a ver que a las 4 de la tarde van a empezar a estar más dispersas y también a moverse, pero como pueden ver, no son generalizadas, son más bien aisladas y dispersas. A las 8 de la noche nos iremos despejando. Entonces, ¿qué podemos esperar para los próximos días? Para el miércoles, pocas tormentas, menos lluvias para el jueves, lluvias al interior de nuestra región para el viernes. El sábado va a ser el día donde vamos a tener más aguaceros por la tarde a comparación del domingo. Estamos vigilando este sistema que son lluvias desorganizadas por este momento, pero el Centro Nacional de Huracanes le está dando un 40% de probabilidad de desarrollo en los próximos dos días. También quiero recalcar que hay una onda tropical que va a traer aguaceros fuertes para lo que es nuestra isla en Puerto Rico. Así que si usted tiene familias y amigos, por favor, estén pendientes. Es muy probable que esos aguaceros comiencen hoy por la noche, pero mañana vamos a sentir los efectos. También hay que estar pendientes cerca de esas áreas donde están los ríos porque hay probabilidades y riesgos de inundaciones. En cuanto al pronóstico completo, se los dejo aquí para que vean que mañana tendremos un 40% de probabilidades de lluvia. El jueves bajan a un 30%. Vuelven a subir a un 40% para el viernes, pero el día donde vamos a recibir un poquito más de aguaceros por la tarde, eso sí será el sábado y las temperaturas van a alcanzar los bajos 90% para los próximos días. Eso es su pronóstico. Volvemos con Vlad.